El Valle es del Moos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es del Moos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es del Moos. El próximo 21 y 23 de marzo continúa la entrega de los 105 mil pares de zapatos que la gobernadora Dilian Francisca Toro dispuso para dotar a igual número de estudiantes de las instituciones públicas de los 34 municipios no certificados del departamento, como una estrategia de acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes de escasos recursos en el sistema educativo. Buscando fortalecer el componente social que la señora gobernadora viene desarrollando en el departamento a favor de mejores condiciones para la educación de nuestros niños y jóvenes en el departamento. La jornada de entrega se inicia el 21 de marzo en Caicedonia, en la institución educativa Bolivariano a las 9 de la mañana. El recorrido continuará este mismo día en Bugalagrande, Andalucía y San Pedro. El día 23 de marzo será en Ginebra, Pradera y Florida. Lo que se busca es una cobertura total de los grados 0 a 11. Estamos hablando de, según la matrícula actual, de 123 mil estudiantes que se han beneficiado. En una primera entrega se tienen destinados 105 mil zapatos que serán entregados por la señora gobernadora en todas las instituciones y en el transcurso de los meses estaremos entregando el 100% de esos zapatos a todos los estudiantes del departamento. A través de esta estrategia se busca evitar la deserción de los estudiantes del sistema escolar. La entrega de zapatos hace parte de los programas de calidad educativa tales como el programa de alimentación escolar, la entrega de kits escolares y el transporte escolar rural. Con la instalación de un comité cítricola en el municipio de Tuluá, la Secretaría de Agricultura del departamento busca blindar a los cítricos vallecaucanos del virus HLV e impedir que se afecte esta producción en los municipios del departamento. La titular de esta cartera, María Milena Vanguero, sostuvo que se iniciará un trabajo con acciones preventivas de la mano con las asociaciones de productores y este comité de cítricos. Y lo que queremos es prevenir que llegue al Valle del Cauca. El año pasado estuvimos haciendo capacitaciones de la mano de azofrucor y del ICA y este año vamos a seguir trabajando en esa estrategia para impedir que un virus que ataca a los cítricos llegue al departamento. Además de trabajar en la prevención de los cultivos, este comité facilitará el trabajo interinstitucional para apoyar y continuar fortaleciendo esta cadena productiva en el Valle del Cauca. Eso quiere decir que legalmente ya está constituida en el departamento y que puede ser parte del Comité Nacional de los Cítricos. Con este comité se van a hacer esfuerzos mancomunados con entidades como Azofrucol, Corpo ICA y el ICA para mirar cómo trabajamos temas importantes para los cítricos, el fortalecimiento de la organización de los cítricos. Uno de los objetivos principales de este comité de trabajo en conjunto es el fortalecimiento de la comercialización de los cítricos, así como también la participación en programas de apoyo en las cadenas productivas que son liderados por el gobierno departamental de Dílian Francisca Toro. El Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos más beneficiados con los programas de vivienda gratis y los subsidios para la compra de soluciones habitacionales. El gobierno nacional ha destinado más de 570 mil millones de pesos para que los vallecaucanos puedan tener casa propia. Es la segunda después de Atlántico, demostrando la gestión que ha hecho la gobernadora y los diferentes alcaldes. Y en el tema de agua potable y saneamiento básico, estamos haciendo un trabajo muy importante también con la gobernadora. Por eso, la gobernadora del Valle del Cauca, Dílian Francisca Toro, ha venido impulsando el desarrollo de equipamiento social en los proyectos de vivienda gratis y Mi Casa Ya, que lidera el gobierno nacional con el fin de ofrecer espacios de esparcimiento y convivencia en estos proyectos habitacionales. En la gran mayoría de estos proyectos, la gobernación del Valle tiene proyectadas inversiones por más de 5 mil millones de pesos, donde lo que se va a hacer es desarrollar todo lo que compone un sistema de hábitat adicional que muchos de estos proyectos no tenían. Con estas obras, se logra contribuir y complementar estos proyectos de vivienda que benefician a familias de escasos recursos. Vamos a realizar obras de equipamiento deportivo, vamos a realizar parques, vamos a desarrollar senderos, vamos a desarrollar pistas de trote, en fin, una serie de obras físicas. Terminaron las capacitaciones de los aspirantes a los préstamos del Banco Social del Valle del Cauca, en lo que será la reactivación de la entidad en 2018, con el objetivo de impulsar las micro o FABI Empresas del departamento. Mi proyecto consiste en productos cárnicos, pues tenemos una empresa familiar de dos locales de comidas rápidas y pues ahorita queremos emprender haciendo productos cárnicos. Muy bueno, porque de verdad yo he llevado un negocio muy desorganizado, la contabilidad, todo eso me ha ayudado mucho. Los requisitos para acceder a los créditos, que van entre 3 a 5 millones de pesos, realmente son mínimos. Una de las condiciones es, por ejemplo, que obviamente no esté como reportado en data crédito, que sean personas de estrato 1 y 2 y que digamos que hay una facilidad muy grande para que las personas puedan a través del banco hacer un fortalecimiento de sus pequeñas empresas o de sus microempresas para que puedan adelantar y puedan, digamos, favorecer a sus familias. De esta manera la gobernación sigue apostándole al fortalecimiento del microcrédito, la generación de empleo y la reactivación económica de los vallecaucanos. Es una invitación que queremos hacer a mujeres cabeza de familia, hombres cabeza de familia, a jóvenes, a personas con discapacidad, adultos mayores, donde a través del banco ustedes puedan acercarse. En las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana también se puede ampliar información sobre los beneficios del Banco Social del Valle. El Valle es en voz.